Hola madrastrita ¿Cómo estás? ¡Mamor! ¿Cómo estás? Ya se fue mi papá Ya se fue Es mucho sentido, ¿verdad? ¡Mamor! 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 ¡A quién llegamos! ¿Te pensaste que no vendrías? La verdad, lo estuve pensando mucho Dije ¿A quién quiere que venga el río? No, creo que quiere que nos bañemos Así que digo yo que no le demos tantas vueltas Vamos, Abraham, ¿qué quieres? A mi vida me saliste bien importante Pero ya vi que... Directo Ni siquiera tú lo imaginabas Bastante, la verdad No, si... Solo la cara tenés Ya vi Entonces... Yo veo que no hablemos mucho ¡Mamor! 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 Era preocupadísimo ¿Por qué vemos tantas cositas en mente? Que el bicho o vos no se sintió bien Y se fue para el médico a ver qué tenía ¡Ay, mi amor! ¡Pero ya vio! ¡Ah, ya vio! ¡Sí, ya vio! Pero mira, mi amor, despreocuparte Yo cuidé a tu hijo Yo me he cuidado muy pero muy bien ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, pero estoy agradecido con vos! ¡Ay, mi vida! ¡Hola, papá! ¡Eh! ¿Qué tal, Vlady? Este... Mira... Vieras qué me pasó en la milpa Después de que vos te viniste Si eso te iba a preguntar ¿Qué tal habías seguido ahí? ¿Por qué? Me puse a... Después de que terminé de cortar el monte Me puse a revisar el cojollo Y... Que le voy a ir dando a un par de matas Unos gusanos Vieras qué jodido Pero... Le voy a ir a decir al... Tipo aquel de allá del pueblo De que si me da miedo ahí Un... Un venenito para... Este... ¿Y vos cómo seguiste? Este... Y solo algo fregado de la garganta, fíjate Pero... Ya... Espero... Estar mejor Ya con los cuidados Que me ha dado tu señora... Verónica Ah, no, mi amor Eso... No lo tenés ni que pedir No... Sabes que yo veo a mi hijo como... A tu hijo, perdón Como si fuera mío No, no importa que digas así Bueno, entonces... Agradecértelo, viste Vos ya sabes cómo va Sí, sí Esto... Bueno... ¿Me va a tocar a mí entonces mañana? Sí, porfa Voy a ir a traer medicina y... Y sí, todavía me siento algo jodido El dolor de cuerpo Pero espero estar pronto ahí para ayudarte, viste Pero... Y el veneno me puede hacer daño también Bien, si le echo veneno a esta onda... Y si vas mejor en la tarde... Sí... Bien... Sí... Porque en la tarde... Sí... En la tarde... Está bien en la tarde... Me va a quedar mejor pues... Está bien pues... Sí... Bueno... Y no has venido demasiado cansado? Un poco... Pero bueno... Ya sabes que las... Manitas de... De Vero... Siempre me hacen sentir mejor... Me imagino... Sí... Ahora por la tarde... Sí... Sí, mi amor... Vaya pa... Yo... Creo que me voy a... Sí... Alcanzar... Sí, está bien... Ya va a seguir... No va a usar el baño... No, no, no... Vaya porque me voy a tardar un ratito ahí... Bueno... Qué linda sos... Gracias mi amor... Gracias a Dios... Me prestó la bomba chico... Mira mi amor... Mira mi amor... A propósito... Puedes pasar trayendo... No te digo... Un medio de... De... De elote... Pero... Que estén tiernos... Que estén tiernos... Porque fíjate que quiero hacer unas... Unas iguas y unas tortitas vos... Porque... No, sí... A Vladi le gustan bastante... Y... Y a mí me gusta... No... ¿Complacerlo? Sí... Si va a complacer hablar... Ay complacerme... A mí me gusta el gelatol... No... Mejor la... Mejor las tortitas y la rigua... Ah... Y después hacemos gelatol... Ah... Como sopa... Como... Ya te conozco... Ya vas a ver que ahí me vas a hacer gelatol también... Mmm... Bueno... Entonces... Mira ya estuvo esto... Eh... ¿Cómo a qué hora vas a venir? No hombre... Si rápido... A eso de las cinco... Cinco y media ya voy a estar aquí... Ah... Sí hombre... Muy tranquilo... Pero pues... Tienes tu tiempo... Sí pues sí... Si te vamos a hacer bien eso... Porque... Si no... No van a haber ni riguas... Ni atón... Ni elote... No... Dije... Tortitas nada más... Jaja... Bueno... Entonces ahí te veo... Como a las cinco y media... Bueno... Que te vaya bien entonces... Estás pendiente de Vladis por favor... Sí claro... Eso siento... Un poco mejor de la jaquita... Dito. . . La Verónica con el hijastro Lo que le están haciendo a Fernando Verónica, ¿qué está haciendo? Su esposo allá, Fernando trabajando Y usted topando aquí con su hijo ¿Y usted qué viene a hacer? ¿Y usted qué viene a hacer aquí metiéndose así? No es su casa esta Es que ustedes no tienen que estar haciendo eso Eso no es de Dios, por Dios, ¿qué están haciendo? Dios que no juzguen, no usted Eso no tienen que estar haciendo ustedes Dios que no juzguen La gente va pasando y los está viendo No sean sinvergüenza Usted va humiando ahí Siempre anda vigiando ahí todas las casas Bueno, ¿y usted qué se quiere a Santa Cato? Pero es que no tiene que estar haciendo eso La gente sana no hace eso No, no te vas a meter con el hijo de tu esposo, mujer Bueno, ¿y qué te importa? ¿Lo querés vos para vos o qué? ¿Cuál es tu problema? Mire, toda la vida pasos meando ¿Usted qué estamos haciendo aquí? No, ¿sabes qué? Yo le voy a ir a contar a Fernando Porque eso lo tiene que saber ¿Cómo que le vas a ir a contar? No, 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 no Yo le tengo que contar Yo le tengo que contar A la misma voy a ir ¿Qué hicimos? No se está respirando No, hombre, mira Pero no la podemos dejar aquí O sea, te está haciendo la única Veníte por acá Ay Ay, ayúdame a levantarme Cerónica, tengo un lazo allá Por favor Ay, no En este cuarto En este cuarto Están las cosas viejas Síganme Ay, no Vamos a hacer Algo para amarrarlo No, no Tranquila, tranquila, nada de un niño papá, calmate y amarrarla, por favor. Estoy cegado para tomar los ojos, papá, en la boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.